Mi clásica pollera y un bar en la que me quiera Quiero bailar tambor, mi clásica pollera Me gusta bailar tambor, tú soy la mejorana Quiero bailar tambor, mi clásica pollera Yo soy la alegre cableña de mi tierra interiorana Quiero bailar tambor, mi clásica pollera Mi clásica pollera y un bar en la que me quiera Quiero bailar tambor, mi clásica pollera Yo quiero bailar tambor, yo quiero salir a la mente A mí desde niña me gustaba coser, me gustaba hacerle los vestiditos de las muñecas Y no sé, eso me gustó siempre Y empecé como desde los 13 años empecé a hacer mis primeras cositas Aprendí a marcar desde los 13 años Y ya después más adelantito fue que empecé a coserla En camisas, primero hacía sabanillas, camisitas de niños, vestiditos de niña Pero ahora estoy con la pollera Pollera, camisola Marcado punto cruz Se puede hacer esto, punto chiquitito y punto mas grande Se puede hacer asterisco tambien, el punto de cruz Pero el que se usa mas es el punto de cruz este Que no es el asterisco, la pollera Bueno el punto cruz se da primero para alla y para aca queda la crucecita Si un hilito lo hace, coge un hilito que donde no es, ya hay que soltar Para que quede bien, porque al final lo que empieza mal, termina mal Aquí llevan bastantes colores, creo que son como 16 colores que llevan aquí Tonos mas subidos, tonos mas bajitos, y me llevo mucho tiempo tambien Esto me coge como un mes, y eso que estoy practica Porque hay que cambiar mucho los colores Hay que tener una aguja de cada color Porque si uno usa una sola aguja, se tarda uno mas todavia, lleva mas tiempo Si por abajo se puede ver, no hay nada cruzado Asi debe ser para pollera tambien para el concurso Que no vaya ninguna crucecita, el remate, que no se vean los remates Aqui todavia le falta el mundillo, de la manguita y le falta aqui arriba el melindre Esta tambien va todo a mano Esta va tejida en gancho, con hilos de colores Y el marcado tambien lleva dos tonos Y tambien esta todo armado a mano Toda esta parte aqui son armadas a mano Arriba tambien va armada a mano, y va tejida en gancho Esas personas que no saben el trabajo que llevan, piensan que esto no cuesta Y a veces piensan que nada mas el trabajo de ellos es el que cuesta Pero yo pienso que el que piensa que no lo valora bien pues Que debe ponerse a coser para que vea lo que cuesta Que todo esto cuesta trabajo, no es fácil Mi hija quiere enseñar a una muchacha a hacer los mundillos porque ella sola no, yo marcando y haciendo mundillo no alcanza Ya no alcanza a hacerme tanto Quiere enseñar a otra y no quieren aprender Que aprenda para que no se pierda la tradicion Pero muy poco quieren Música 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 Música